Vamos a pasar a explicaros los distintos temas que hemos abordado en esta reunión. Una reunión que, por supuesto, ha sido cordial, ha sido amena, en la que hemos puesto encima de la mesa todos aquellos temas que preocupan a los ciudadanos de Segovia, pero que también preocupan a la Junta de Castilla y León y en la que hemos llegado a muchos puntos de encuentro entre las dos administraciones para conseguir ese compromiso firme que tenemos desde la Junta de Castilla y León con el impulso económico, con la apuesta por los servicios públicos para la ciudad de Segovia. Bueno, dentro de esa reunión hemos abordado distintos temas y voy a comenzar hablando un poco de los temas relativos a los servicios públicos en esa gran apuesta que tenemos desde la Junta de Castilla y León con nuestro presidente Alfonso Fernández Mañueco por nuestros servicios públicos, por aquello que llega a todos los ciudadanos y que de una forma u otra les beneficia a todos. Así, en este sentido, podemos hablar de esa importante inversión que se va a realizar desde la Junta de Castilla y León en Segovia para la ampliación del Hospital General. Una inversión de más de 54 millones de euros que está muy avanzada en estos momentos. En breve comenzarán los proyectos de urbanización de esa parcela que albergará esa ampliación del Hospital General y, en paralelo a estas obras de urbanización, se seguirán trabajando en los proyectos de redacción y de ejecución de ese hospital. En ese mismo plan regional para la ampliación del complejo asistencial y que, como digo, comenzarán las obras en paralelo en los próximos días, también estamos trabajando con esa facultad de enfermería. Como bien saben, este año ha dado inicio el primer curso universitario de enfermería en Segovia. Un curso universitario que, de momento, en este año de transición, se va a impartir o se está impartiendo en el edificio del campus que acoge a estos 60 alumnos. También, en paralelo con esas obras de urbanización donde se albergará la futura facultad, desde la Junta de Castilla y León, se han destinado más de tres millones de euros para poder rehabilitar la antigua facultad de magisterio y, hasta que finalicen las obras de la nueva facultad, poder impartir allí, a partir del año que viene, los distintos cursos de enfermería. También, dentro de los servicios públicos y ligados también a sanidad, hemos estado hablando y abordando el tema del Centro de Salud de Nueva Segovia. Unas obras que se iniciaron en marzo del 2022 y que, por cuestiones ajenas a las dos Administraciones, pero que nos han llevado a tener que suspender este proyecto, a resolver este proyecto, nos hemos encontrado con cuestiones de patrimonio histórico y otro tipo de incidencias. Hemos tenido que volver a rehacer un proyecto. Hemos encargado ya la adaptación del proyecto y vamos a proceder a la licitación de este nuevo proyecto del Centro de Salud por un importe cercano a los siete millones de euros. Y, yendo ahora a temas de educación, podemos hablar de las dos importantes inversiones que está realizando la Junta de Castilla y León en la ciudad de Segovia. Una de ellas, ya en marcha, que es la del Instituto de Formación Profesional de San Lorenzo. Unas obras que están, como ya le digo, en ejecución y que tienen una inversión superior a los nueve millones de euros. Y, en paralelo, también en el Instituto, pero esta vez de Educación Secundaria, Ezequiel González, se licitarán a finales de este año, esperemos, a finales de 2023, las obras con un importe superior a los nueve millones de euros también. Y, para finalizar, en este gran bloque de los servicios públicos, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas a aquellas actuaciones que se están realizando en las dos residencias. Tanto en la residencia asistida de Segovia, donde estamos realizando reformas, mejorando las condiciones del edificio, creando unidades de convivencia, y en la residencia mixta de Segovia, donde estamos reconvirtiendo plazas y creando unidades de convivencia. En esta última, por un importe superior a los 4,7 millones de euros, y en la anterior, por un importe cercano a los 12 millones de euros. El segundo bloque que hemos abordado es el de la movilidad. Una movilidad en la que, desde luego, que tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Consejería de Movilidad y de la Junta de Castilla y León, lo que queremos es mejorar los accesos y las travesías urbanas a la ciudad de Segovia. En ese sentido, vamos a abordar un trabajo conjunto entre las dos administraciones que se podrá haber plasmado en un convenio para resolver las incidencias que tenemos tanto en las travesías como en los distintos accesos. En ese sentido, también, y dentro de esa movilidad, hemos abordado la estación de autobuses de Segovia. Como ya saben todos ustedes, tenemos un compromiso claro y firme por parte de la Junta de Castilla y León, y es actuar en la construcción de esa nueva y futura estación de autobuses, una vez que por parte del Ayuntamiento se nos hayan entregado unos terrenos sobre los que poder ejecutarla. También dentro de ese sistema de vivienda y de ciudad urbana, pero a la vez sostenible y verde, hemos abordado dos temas. Por un lado, la construcción de esas 100 viviendas que están ya en marcha, con una inversión de más de 13 millones de euros para viviendas para jóvenes, y también el sector de las lastras. En esa visión que tenemos por parte de las otras administraciones y que compartimos, de conseguir una ciudad más verde, más sostenible y más dedicada al uso y disfrute de todos los ciudadanos. Y, por último, ya para abordar y finalizar, hemos tocado los temas de empleo e industria. En ese sentido, cabe recordar la apuesta firme que tiene la Junta de Castilla y León con Segovia y con la provincia de Segovia, en ese polígono de Bernuí de Porreros, que está ahora mismo en una fase de tramitación urbanística, pero también en el caso de Segovia capital, hemos abordado todo aquello que concierne a Prado del Hoyo. Nos hemos comprometido, como no puede ser de otra manera, a colaborar en todos los proyectos y a impulsarlos mediante la elaboración de un plan regional y también a apoyarles en todo aquello que suponga la construcción de un futuro puerto seco a través de distintos trámites. Gracias. 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 Gracias.